Pues ya estamos ansiosos de verte justamente bailando Mambo. Ya, ya que rico, que rico Mambo. Estamos ya casi a punto de iniciar la temporada. Espero que tengamos muchas fechas, no solamente aquí en México, sino en toda la República Mexicana. Quiero ir al norte con esta obra. Quiero que todo el mundo salga bailando. Y es retomar un ritmo que, bueno, termina por no morirse. Se mantiene vigente con esa riqueza y esa... Que no muera, que no muera. Como dice, que no muera Pérez Prado, que no muera Santanera, que siga. Y creo que está más vivo que nunca porque es nuestro. No puedes adoptar de repente modalidades de música de Estados Unidos o de repente tener un beat así muy ponchis ponchis del gimnasio, ¿no? Y uno, dos, tres, cuatro. Pero de repente es realmente así en la sangre. A mí, por ejemplo, me corre el Mambo, el Danzón, eso porque yo lo heredé de mis padres. Bueno, mi mamá, qué bárbara. Siempre me enseñaba a bailar el cha-cha-cha, el Mambo. Nos poníamos a bailar, por ejemplo, mi papá y yo nos poníamos a bailar para hacer ejercicio. Empezaba con la batucada y empezaba tú, 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 tú. Y bueno, a moverme, pues, lo tengo en los genes, ¿no? Mi mamá. Siempre les decían, eh, tuquisigua. Es que decía mucho, cigua. Así le decían a mis papás. Imagínate, siempre los rodeaban. Me acuerdo en todas las fiestas siempre, toda la gente hacía en rueda alrededor de mis papás. Yo veía ahí, aprendí, aprendí bien. ¿Qué reto implica estar en el blanquito, en un teatro? Ay, qué emoción, ¿no? Y verlo tan bonito, la verdad es que está recién remodelado y se agradece. Yo estuve aquí con las noches de Salón México y ahora viendo camerinos y viendo todas las butacas, la alfombra y todo el lobby. O sea, me encantó verlo. Me encantó y sí, tengo mucho respeto a este lugar y espero que cada una de las butacas esté llenísima. Que vengan aquí. Vengan a ver qué rico mambo 4, 5 y 6 en el Teatro Blanquita. No se la pueden perder. Vengan a hacer su propia opinión de lo que es nuestros ritmos y vengan a bailar. Vengan con la familia. Un espectáculo que puede ver todo el mundo. Que sí salimos con bikinito y muchas plumas, pero es totalmente para toda la familia, todo lo que se trata aquí.